Estamos cercados los poblanos, me parece, por momentos, este fin de semana yo lo sentí agobiante, no sólo porque le tocó a dos reporteros de cambio ser asaltados, no sólo porque a la hermana de una amiga en la ruta 65 pues se subieron unos zampones y la cachetearon para robarle el celular, sino por la cantidad de multitud de hechos de sangre que uno no sabe bien a bien por dónde empezar porque no se sabe qué es lo peor, Viridiana, Ecturugo, Yonadab, no sabemos si lo peor son los cuerpos desmembrados de San Martín de Exoenlucan, no sabemos si lo peor son las ejecuciones de Atlixua, los hamburgueseros que llegaron ahí a ejecutarlos, no sabemos qué es peor si el... Los hermanos de Acabete. Oye, el asesinato en la ruta en Cholula. El chofer de la ruta Cholula-Puebla, Quetzalcóatl, que trató de esconder la cuenta y eso provocó que lo mataran ahí en frente de todos los pasajeros. Los hermanos hoy de Acatlán, que... Acajete. Acajete, perdón, que tratan de defender a los papás que ya se encontraban sometidos por unos asaltantes ahí en su casa, tratan de defenderlos y los matan ahí a dos hermanos muy queridos, me parece que tenían muchos amigos allá en Acajete. Al que ejecutaron ahí en frente de la Madero también, ¿te acuerdas? El ejecutado en frente de la Madero, es decir, llevábamos un conteo este fin de semana de 13 homicidios dolosos, de 13 ejecuciones, con los hermanos de Acajete subió a 15, me parece, y pues todo esto ocurre mientras el gobernador está en Alemania, está amarrando inversiones, se oía de la inversión del JETA A7 que se va a armar aquí. Entonces vemos a Manuel Alonso trabajando, el secretario de la Seguridad Pública Municipal, al que no vemos trabajando es a Chucho Morales, que lleva desaparecido varios días. Vemos hoy salir al vocero del gobierno del Estado, a Ernesto Echeguren, en una conferencia de prensa con la Secretaría de la SEP, y le preguntan de esta ola de violencia y él dice, bueno, más tarde vamos a hablar de ese tema. Dicen que no había comentarios porque la rueda de prensa era solamente sobre temas de educación. Expreso para temas de educación, ¿no? Y que posteriormente saldría el secretario general. ¿Qué es lo peor de este fin de semana sangriento? Imposible decirlo, imposible narrar tantas cosas, porque la violencia también va por la situación de crispación en la que están los poblanos, como ocurrió ayer, con la quema ahí de un vehículo, un cristiano que se le ocurrió meterse. En Momoxpan. En Momoxpan, mientras estaban celebrando el final del carnaval, y casi casi lo hacen carnitas, al coche lo voltearon, es decir... Bueno, el sujeto logró evadirse. Evadirse, pero el coche... Pero de milagro. De milagro, si no me lo linchan ahí. Ola de linchamiento, es muy complejo hablar de lo que está... Tenemos ahí en pantalla, para las personas que nos están viendo, un breve resumen de lo que sucedió el fin de semana. Tenemos cuatro personas que fallecieron en Atlixco, un cadáver de una persona desaparecida de la tercera edad. Tres ejecuciones en el Mamaburger, que al parecer se trató de... Bueno, odio esta palabra, pero se trató de un ajuste de cuentas, porque el dueño... La información que nos dan es que el dueño tenía antecedentes y temas de narcomenudeo. Entraron y mataron, fueron directamente contra los empleados del Mamaburger de Atlixco. San Andrés Cholula, dos personas, uno en un intento de asalto a la ruta del transporte, y otro... La Quetzalcóatl, que decíamos. La Quetzalcóatl, que era la historia que contaba Rueda, y el otro que falleció frente a la Universidad Madero. Un tiroteo en un taller mecánico en Puebla, un intento de asalto a una gasolinera en Tehuacán, tres personas fallecieron en San Martín Texmelucan, dos son los cuerpos desmembrados que se adjudicó el Cártel Jalisco de Nueva Generación, y un ejecutado. En San Pablo, Anicano, un cadáver de un desaparecido. Y en Coxcatlán... El feminicidio 21. El feminicidio 21. Eso fue sábado y domingo, pero antes de eso tuvimos, y creo que sí tuvimos la oportunidad de platicar aquí... Viernes, sábado y domingo. El tema del alcalde... Asesinato, del precandidato de Morena. De Ocoyucan, ¿no? Que el fin de semana se llevó a cabo su funeral. Su velorio. Su velorio, perdón. Entonces, él casi abrió el fin de semana salgriendo en Puebla, ¿no? Bueno, pero además, como dice Rueda, ¿no? Lamentable. O sea, en lugar de que vayan disminuyendo los delitos, los asesinatos, parece que conforme pasan los meses van subiendo, ¿no? Y conforme pasan las semanas todavía hay más. Hasta parece que hay una competencia de a ver en qué fin de semana hay más muertos. Oye, pero preocupante digo, porque son dos vertientes. Una que es la violencia y la inseguridad que hay en las calles. General, con los asesos de transporte. O sea, que ha habido que también todos los días hay robos, todos los días hay... Recuerdo el caso de una chica de la Ruta 52, ¿no? Que la navajearon por robarle el celular. Digo, no pasó a mayores, solamente le dieron un navajazo. Pero también el caso del crimen organizado, como lo vemos en Atlixco y como lo vemos en San Martín, que también es preocupante porque era algo que no se veía tan seguido en Puebla. ¿Habíamos tenido en Bolsados? De octubre. Cuerpos desmembrados es una novedad. ¿No se lo habíamos tenido, Rueda? No, y además que los fueron aventados. Hasta ahorita, en los últimos años, no. Cuerpos desmembrados exhibidos en la plaza pública en el Zócalo de San Martín. O sea, los fueron a tirar en bolsas ahí de basura, cuerpos desmembrados, ocho bolsas, con un mensaje muy directo del cártel Jalisco de Nueva Generación en el mero centro de San Martín. O sea, me parece importante lo que apunta Héctor Hugo. Son dos vertientes, digamos, la vertiente crimen organizado, cártel Jalisco de Nueva Generación, la manta que hoy aparece para adjudicarse los muertos estos de San Martín, la huachimanta, narcomanta, ya no sabemos cómo llamarla. Pero el otro que es la violencia del día a día, del asalto, del robo a mano armada. Del feminicidio, que lamentablemente también está siendo del día a día. El transporte público. No hay para dónde voltear. Y de verdad, me parece que estamos tratando de ser lo... Bueno, hasta la florería de la esposa de Javier López Díaz, que está en Santa Cruz, Buenavista, le tocó el jueves o el viernes, este fin de semana. El martes me dijeron. Sí. Se fue el martes ya. Entonces, hasta la florería de Javier López Díaz, dos reporteros de cambio este fin de semana. Ah, bueno, se tratan de llamar como cuatro celulares. Asaltado a mano armada primero, pues cuando iba a ir rumbo a su casa. Otro, el celular arrebatado. En el centro, por cierto. En el centro, que además es la zona más peligrosa. Y me parece que hay un ausente dentro de todo esto, de esta historia, que es el secretario de Seguridad Pública Estatal, Chucho Morales, que me parece lleva días sin asumir una postura clara. O sea, estamos viendo cada domingo a domingo al secretario de Seguridad Pública Municipal, a Manuel Alonso, que sale a dar un, digamos, reporte semanal de los detenidos, de qué pasó, etcétera, etcétera. No, Iván, que explicaba que tienen un cierre diario a las 12 de la noche, una de la mañana, con mapeo, con registro para ver en qué zona sube, baja, ¿no? O sea, sí hay como un seguimiento ahí, ¿no? Pero es que con hoy se rueda, lo preocupante es que la delincuencia... No, ni la postura de la comandazo, ¿sí? No. Ni de los desmembrados hubo postura de Fiscalía de Seguridad Pública. Sí, que ya estaban investigando, sí. Ah, sí, es cierto. La Fiscalía emitió a un comunicado muy breve y ya estaban iniciando las investigaciones. O sea, también hay una... la delincuencia está tan desbordada, ¿y qué hacen las autoridades ante esta ola de delincuencia? A mí me sorprende mucho el caso del chofer de la ruta Quetzalcóatl, ¿no? Que lo bajan, lo hincan y todavía el pinche rapero le dice, lámeme los pies, o sea... Límpiame las gotas, ¿no? Límpiame las gotas, sí. Y todo porque el chofer, pues, trató de esconderle la cuenta, ¿no? ¿Cuánto puede ser una cuenta de un chofer? Como de 1,800 pesos. Pero, oye, imagínate la chinga de 10, 12 horas en el camión manejándolo, o sea... Está bien, Héctor, pero son... no son ni 2,000 pesos. Eso sí, sí, sí. Van a ser 1,500 pesos. Imagínate, o sea, que... No, yo digo el chofer, pues, pero después de tantas horas de trabajo... Pero este señor trata de proteger su... Su cuenta, le encuentran el fajo en la bolsa del pantalón, ¿no? Claro. Lo bajan y lo empiezan a humillar y después lo acusan de que supuestamente quería dar aviso a la policía y lo ejecutan ahí abajo, sobre la recta Cholula, el sábado. Y enfrente a todos los pasajeros, además. Entonces, es un recuento brutal de los daños lugar por lugar, municipio por municipio, y es una violencia finalmente desbordada, que los poblanos estamos sintiendo todos, de todos los niveles. No hay una clase social que se salve en este momento de lo que está pasando en Puebla. Tuvimos hace dos semanas el robo en La Vista, donde se presume incluso que la gente de seguridad o que lleva la seguridad privada de La Vista participó o de alguna forma fue cómplice. Tenemos a gente de alguna forma de la clase media. Bueno, hasta en los centros comerciales, ¿no? Igual hubo una nota de que se robaron un coche en un centro comercial, no recuerdo si en Angelo. En Cruz del Sur. En Cruz del Sur. Tenemos a gente humilde, sobre todo, que es el chofer este de la ruta Quetzalcóatl y también a la gente que día a día se sube a la ruta del transporte público y donde los delincuentes cachetean y en un mal momento, pues proteger tu celular o la cuenta o lo que sea es lo que te cuesta la vida.